Esta edición de noticias en el ámbito nacional, un fin de semana largo en el que se han registrado un sinnúmero de acontecimientos políticos, económicos y judiciales. Uno de los más relevantes está directamente relacionado con las fisuras al interior del movimiento al socialismo y el ampliado que lideró el expresidente Evo Morales en el municipio de Yapacaní el sábado pasado. Un desafío público en donde ha emplazado al actual presidente Luis Arce a ir a elecciones primarias cerradas para que sea la militancia azul la que defina cuál de los dos será elegido para ser el candidato presidencial del año 2025. El gobierno, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ya respondió a este desafío, pero las repercusiones sin duda han sido muchísimas sectores sociales afines al movimiento al socialismo, además de otros sectores opositores que se hacen eco de estos desafíos públicos entre el presidente, o más bien el expresidente Evo Morales y el actual presidente Luis Arce. Vamos a comenzar a informar y vamos a hablar acerca de un informe que está brindando el comandante de la policía de Santa Cruz, Erick Holguín, sobre casos resueltos. Y es que ha sido, insisto, un fin de semana largo en el que se han registrado muchos hechos criminales, en Cotoca, por ejemplo, el viernes. Si me da un poco de audio ambiente, por favor, del jefe de la policía, gracias. En el que se ha podido conocer sobre un hecho sangriento donde un hombre, un padre, decide tomar justicia por mano propia frente a un caso de presunto abuso sexual, asesinatos y otros. Vamos a escuchar qué dice el informe policial. ...es ocurridas el fin de semana en el departamento. Sí, tenemos información de que posiblemente se trate a razón de un cobro por una deuda no pagada producto del narcotráfico. Esa es la primera información. Segundo, se está haciendo la verificación, esto ha sido las PETAS, al promedial a las 10 de la mañana aproximadamente, 10 y media. Ya tenemos personal de San Matías que ha avanzado la zona, pero también estamos reforzando con personal de San Ignacio para que puedan apoyar las tareas investigativas. Conforme vayamos avanzando en el proceso investigativo y obviamente se vaya tomando contacto con los plagiadores, vamos a tener más información para la red de comunicación. Una consulta sobre la muerte de una mujer en un alojamiento, porque a usted está enterada de ese día se va dando no una mujer solamente a los niños. ¿Para ver algo sobre el tema? Bueno, sí, se ha denunciado el día de hoy por la madrugada la existencia de un cuerpo de sexo femenino. Estábamos trabajando sobre la identidad de la misma. Tenemos ya identificado plenamente al presunto autor material de este crimen. El caso está siendo investigado por la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Y en base a la identidad obtenida en el momento del registro que estos realizan para ingresar a dicho alojamiento, estamos ya trabajando para dar con la ubicación y proceder a la aprehensión del autor material. En breve seguiremos escuchando el informe de la policía. Volvemos a Estudio Central y hablamos acerca de un hecho que cinco años después es desempolvado. Recuerdan ustedes al ingeniero informático Edgar Villegas. Es aquel que con un informe que presentaba horas después de las elecciones presidenciales o elecciones generales el año 2019, causaba un sinnúmero de reacciones. Movilizaciones que terminaron con la estrepitosa caída de Evo Morales Aima, además. Pero vamos a ir por partes. Decimos cinco años después porque ahora recién se ha conocido que la Fiscalía ya imputó al ingeniero informático por presuntos delitos que están asociados a presunta instigación pública a delinquir. La Fiscalía ha hablado hoy también y ha dicho que según los informes no se demostró fraude electoral, pero, vuelve a Estudio por favor, lo que sí se hizo fue generar caos en las calles y generar movilizaciones a raíz del informe que presentó el ingeniero informático. Vamos a escuchar qué decía Edgar Villegas muy temprano hoy cuando desde la sede de la Asociación Nacional de Periodistas en La Paz brindaba una conferencia de prensa en la que terminaba golpeando la mesa. Y es que el ingeniero informático está realmente molesto después de haberse enterado que cinco años después de su informe la Fiscalía intentará procesarlo por cargos que, dice él, no cometió. Denuncia que lo que se está haciendo ahora es coartar la libertad de expresión en el país. Él ha dicho que no tiene miedo a ser procesado y, en el peor escenario, dice que él no es otra cosa que un perseguido político. ¿Cuál fue mi delito en 2019? Simplemente decir la verdad. Salir en los medios de comunicación mostrando un estudio técnico sobre las irregularidades que habíamos encontrado en las funestas elecciones de octubre de dicho año. Quiero recalcar que dicho estudio se basó en los datos publicados por el mismo órgano electoral plurinacional. Yo hice esto motivado simplemente en mis principios y en el amor que le tengo a la patria. Amor que compartimos con la gran mayoría de los bolivianos que queremos democracia. Yo hice uso pleno de mi derecho a la libertad de expresión al hacer estas declaraciones, al publicar estos estudios. Ahora este derecho quiere ser criminalizado porque esta denuncia no tiene ni pies ni cabeza. Lo que están buscando es criminalizar la libertad de expresión en Bolivia. Y eso es algo que no podemos permitir. Esto no es contra Edgar Villegas. Esto es contra toda la ciudadanía. No quieren que nadie se atreva a denunciar los hechos de corrupción, fraudes, irregularidades, cualquier cosa que suceda en el futuro. Quiero declararme ante la comunidad internacional como perseguido político en mi país. Esta es una persecución política. Aunque encarcelen a la mitad del país, no van a lograr cambiar la historia. Quiero decir al querido pueblo boliviano que ha luchado de forma no violenta, que hemos luchado durante los 21 días. Que no nos vamos a rendir ante las injusticias. Que no tenemos miedo. Y que no nos van a doblegar trabajo. Bastante elocuente el ingeniero informático Edgar Villegas, quien golpea la mesa y dice que no lo doblegarán. Decíamos que el ingeniero informático dio esta conferencia de prensa en la sede de la Asociación Nacional de Periodistas en la Ciudad de La Paz, en compañía de algunos activistas, pero también de su abogada defensora, la abogada Verónica Arancibia, quien ha dicho que pese a que ya es de conocimiento público, que este proceso se ha abierto y que hay una imputación, su defendido aún no ha sido notificado con la imputación. Y por lo tanto, lo que se prepara ahora son algunos recursos legales, pues aseguran de que no existe asidero, no hay indicios para una imputación de esta naturaleza, porque, en todo caso, lo que se estaría haciendo sería violentar la libertad de expresión en el país. Las entrevistas que habían realizado en un canal colombiano, en Televisión Universitaria, y presuntamente en un medio internacional como SNN. ¿Quién ha presentado esta denuncia? Es un diputado de la bancada del MAS, que nada el haga en vista, el señor Renan Cabezas, quien, al parecer, no al parecer, pretende un rédito o un beneficio político, personal, con el objeto de obtener gracia de su líder Evo Morales, y parece que, no parece, pretende reavivar una posible candidatura del señor Evo Morales, cuando, por lo poco que conocemos todos nosotros, está y se encuentra inhabilitado el señor Morales. Aunque la Fiscalía aún no notificó con esta imputación formal al ingeniero informático Edgar Villegas, la fiscal coordinadora del Ministerio Público del Departamento de la Paz, ya habló y ha confirmado de que existe una imputación en contra de Villegas. Un contacto con los periodistas ha señalado de que la imputación se ha librado por presunta instigación pública a delinquir. Y ha justificado esta imputación señalando de que no se demostró fraude electoral, que fue el primer delito que se investigaba, pero, dice ella, que la publicación de este informe del ingeniero informático sí provocó convulsión social en el país. Por lo tanto, la Fiscalía dice que este es un indicio suficiente para investigarlo por instigación pública a delinquir. La fiscal, además, ha sido muy clara y ha dicho que la solicitud que se adjunta en esta imputación al juez cautelar que dirigirá esta audiencia contra el ingeniero Villegas, no se está pidiendo ningún tipo de medida restrictiva, pues, además, este tipo penal no amerita ni siquiera detención preventiva en la etapa preliminar. Es evidente, nosotros tenemos, hemos conocido una denuncia por el diputado Renan Cabezas por el delito de instigación pública a delinquir. Como Ministerio Público, nosotros nos regimos en la ley y si encontramos algún tipo de indicios, iniciamos una investigación. Esta investigación ha sido iniciada, se ha respetado los derechos y garantías del sindicado, como cualquier otro lo haría. El Ministerio Público no puede hacer una persecución política porque no ha prendido a alguien injustamente, no ha vulnerado derechos ni garantías. Nosotros tenemos en la imputación o la base de la fiscal de que ya ha podido determinar los anuncios de la prensa, que ustedes muy bien lo conocen, los anuncios en Twitter, la población a la misma a la que se la ha convocado y la ha señalado que en base sin ningún estudio, ha señalado que tenía pruebas y que existía un fraude electoral, que había habido irregularidades. Nosotros por eso hemos iniciado y por otros otros temas hemos iniciado una investigación, la cual les acabo de explicar. A través de un estudio pericial informático se ha determinado que no han habido irregularidades. Es por eso que nosotros hemos cerrado el caso. La imputación ha sido emitida en el mes de marzo. Esta ha sido notificada a la autoridad jurisdiccional y es ella quien se encarga de notificar a los sindicados. El delito de instigación pública del INGIR tiene una pena de un mes a un año que puede ser ampliada si se determina que la instigación haya sido un delito propio. Esto da lugar a una detención preventiva. La imputación formal ha sido emitida como una medida cautelar de conocimiento al juez. No se ha solicitado ningún tipo de medidas en contra de la persona. Cinco años después, casi cinco años después, la Fiscalía dice activar este proceso penal contra el ingeniero informático Edgar Villegas. Entre tanto, ya el fin de semana, algunos activistas y plataformas ciudadanas anoticiadas de la imputación formal contra este profesional han anunciado una convocatoria a un plantón este martes 2 de abril frente al Tribunal Supremo Electoral donde exigen también se pronuncien respecto a los informes que dio a conocer el ingeniero informático. En conjunto con otras plataformas de la Ciudad de la Paz convocamos este martes 2 de abril a las 11 de la mañana en la Plaza Barroa a un plantón ciudadano en defensa del ingeniero Villegas por el sicariato que está cometiendo la justicia y el gobierno del movimiento socialismo haciendo persecución política al ingeniero después de él haber demostrado con pericias informáticas que existió un fraude monumental el año 2019. Así también ese día declarar como héroe de la democracia al ingeniero Edgar Villegas y como delincuente y ladrón de la democracia a Evo Morales por realizar este fraude monumental el año 2019. Nosotros convocamos a la población para que esté presente para defender al ingeniero Villegas y darle nuestro apoyo a una persona que demostró el fraude que ocurrió el año 2019. Esta imputación es injusta debido a que se ha demostrado con pruebas, con pericias informáticas que ha habido manipulación en los votos, en el conteo rápido y en todo este asunto del fraude que organizó Evo Morales el 2019. Nosotros exigimos a la justicia que deje de perseguir a Edgar Villegas ya que es uno de los seres de la democracia del año 2019. Nosotros no descartamos movilizaciones y llamamos a la población a sumarse a esta convocatoria, a este plantón ciudadano para luego hacer demostrar a este gobierno del movimiento socialismo que el ingeniero no está solo, que Bolivia sabe que hubo un fraude monumental en el 2019 y que nosotros somos defensores de la democracia. Entre tanto, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana por el Departamento de la Paz, Alejandro Reyes, mira con curiosidad lo que está sucediendo en torno al proceso penal que deberá enfrentar ahora el ingeniero Edgar Villegas. Según el opositor, lo que está pasando hoy, cinco días después de haberse registrado estos hechos, no es otra cosa que una ofrenda que estaría haciendo, un sacrificio humano que estaría haciendo la administración del presidente Luis Arce para congraciarse con el expresidente Evo Morales. Ingeniero Villegas es víctima de una persecución y de una venganza política. No solamente porque después de cuatro años y más, están intentando abrirle procesos, amedrentarlo y también dar una señal a la población para que el 2025 nadie emita un criterio y desconfíe de las posibles elecciones del 2025 e incluso las primarias. Claramente, el ingeniero Villegas está siendo utilizado como carne de cañón o como sacrificio humano para Evo Morales, en un intento seguramente de congraciarse de Luis Arce Catacora con su patrón Evo. Claramente aquí, el ingeniero Villegas no solamente no puede ser procesado, tiene que ser condecorado por su valentía y además por haber logrado dar con el fraude explicado de manera técnica y que después la OEA, en ese caso, respaldó con ese informe que emitió y que produjo la salida del poder de Evo Morales. Entre tanto, el senador del Movimiento al Socialismo, Félix Aspi, indica de que Villegas debe ser procesado, pero por mentiroso. Y es que a su criterio, el senador asegura de que el ingeniero Villegas no demostró que los datos hayan sido alterados el año 2019, ni quién podría haberlos alterado. No había revelado absolutamente nada a este señor. Ya previsto, era clarividente el señor, juntamente con Carlos de Mesa. Faltando dos años ya sabían que iba a haber fraude. Entonces simplemente anunciaron a este Almagro y Almagro consolidó que en ningún momento han podido probar una. Este Villegas, tan experto en, ¿cómo se llama?, en cuestiones cibernéticas, no mostró quién había alterado algún botoncito de una computadora para que nos diga otra. Simplemente hablaron y hablaron como hasta hoy en día siguen hablando y por lo tanto, por mentiroso ha causado problemas constitucionales en el país, tiene que ser procesado y sancionado como corresponde, que ningún aventurero puede dañar la imagen del pueblo boliviano. Mientras esa es la palabra del Movimiento al Socialismo, la bancada de Comunidad Ciudadana a través del diputado Miguel Roca indica de que Villegas en realidad fue el primero en hablar sobre el flau electoral del año 2019, pero si se lo imputa a él, también deberían imputar a todos aquellos que salieron a las calles en todo el país el año 2019, cuando se dio la crisis social. Y es que asegura que el Ministerio Público debe dejar de perseguir solo a quien le convenga. Le pide que haga procesos contra todos aquellos que estuvieron en las calles durante noviembre y octubre de 2019. El ingeniero Villegas hizo una instigación pública a delinquir. Nos están diciendo delincuentes a cientos de miles bolivianos que estamos en las calles. No porque nos lo dijera el ingeniero Villegas, sino porque fuimos testigos de fraude. Y esto es terrible, que quieren una y otra vez imponer la mentira del golpe, imponer la mentira del golpe, del fraudulento que quiere otra vez ser candidato contra la constitución, contra la voluntad del pueblo. Y irrita que esto lo hagan justamente después de que la oposición y los evistas firman un acuerdo por la presidencia de la Cámara de Senadores. Firman un acuerdo donde uno de los puntos dice frenar la persecución a los presos políticos y ¿qué hacen? Más bien la arrecian. Entonces esto indigna a todo el pueblo boliviano. Y el que digan, insisto en esto, el que un fiscal diga que el ingeniero Villegas ha instado a delinquir una instigación pública a delinquir, lo que está diciendo es que cientos de miles de nosotros somos delincuentes porque estábamos protestando por el fraude. Eso es lo que está diciendo. Esta imputación es una imputación indirecta a cada uno de nosotros. A cada uno, si tú estuviste en noviembre del 2019 en la calle protestando, te están diciendo delincuente. Es un señalamiento también burdo y grosero a cientos de miles de personas que estuvimos en las calles en noviembre del 2019 denunciando el fraude. Total solidaridad, total respaldo al ingeniero, como digo. La oposición política en el país cierra filas en apoyo al ingeniero informático Edgar Villegas. La bancada de Comunidad Ciudadana, escuchábamos brindar todo su respaldo y solidaridad frente a un proceso penal que está ya en puertas de iniciarse. Mientras que desde Santa Cruz, la bancada de Creemos a través del diputado Oscar Michel también se ha pronunciado sobre este tema. El diputado ha dicho que el ingeniero Edgar Villegas debería ser absuelto y no tendría motivo alguno para que sea sometido a un proceso penal. El político opositor considera que es raro que ahora se intente procesar cinco años después a un profesional que habría develado irregularidades o indicios de irregularidades en cuanto al sistema informático hace cinco años cuando quien debería estar preso está libre, decía el diputado opositor. Porque hay que ser sincero, el sistema judicial, todo el aparato jurídico de nuestro país está manejado por el presidente Arce, juntamente con el ministro Iván Lima y son los que ejecutan o los que impulsan que se inicie un proceso en contra de este ciudadano. A raíz de que a la vuelta de la esquina están las elecciones nacionales, el 20-25 e inician un proceso contra el ingeniero Edgar, contra el ingeniero que descubrió el fraude ¿para qué? Para que el 2025 no se atreva ningún ciudadano a hacer una investigación o a denunciar el fraude que quieran montar porque saben ellos. Lo que debería pasar con este ingeniero es absorberlo inmediatamente, es que es raro de que el que hizo fraude y que no solamente se denunció en nuestro país sino las organizaciones internacionales han avalado el fraude que se ha hecho en 2019 esté libre y coleando por todo lado, haciendo manifestaciones, haciendo bloqueo, convocando gente convocando a empleado, haciéndose proclamar y no tiene ningún juicio abierto pero sí al que denunció, sí al que investigó. Cambiamos el ámbito informativo y nos vamos ahora hasta el centro de la ciudad de La Paz vamos a ver primero el informe de lo que sucedía hoy muy temprano 6.30 de la mañana, una situación que parece tornarse recurrente en la sede de gobierno y que está asociado a estructuras históricas y lluvias este era el informe que nos brindaba nuestra compañera de trabajo, Gritvia Flores de lo sucedido en una casa que se desplomó sobre la calle Comercio, esquina Bueno Brigadas de Auxilio y Emergencia estuvieron movilizadas desde muy temprano 6 de la mañana se informaba ya sobre este siniestro que movilizó a todos los equipos de Auxilio y Emergencia Están sacando todo el poste, todo el sistema eléctrico Están sacando todo el poste, todo el sistema eléctrico Bueno, pero el informe confirma que se trata de una estructura de adobe antigua era parte del patrimonio histórico de la ciudad de La Paz a sede de gobierno el director de emergencias del municipio llegaba hasta el lugar pero además informaba que a consecuencia de este siniestro la mayor parte de las casas circundantes había quedado sin suministro de energía eléctrica La antigüedad y por el temporal que hemos tenido hace ya muchos meses las lluvias constantes que han tenido han saturado los muros y seguramente al interior esto es falta de mantenimiento porque hay humedad al interior de la vivienda entonces ha habido un poco de descuido en el temporal de lluvias por parte de los propietarios Sí, a partir de las 7 y cuarto que se ha recibido la llamada a la red 114 la red de emergencias del municipio personal de la dirección de emergencias ha personado al lugar primero controlando la circulación vehicular y peatonal segundo haciendo las evaluaciones para determinar si existe todavía riesgo en la estructura ha desplomado parte de un muro particular patrimonial que tiene un conflicto de derecho propietario entre dueños es un tema entre privados, nosotros como gobierno municipal estamos atendiendo la emergencia evitando que haya problemas con los transeúntes, con los vehículos la caída del muro ha atesado varios cables, ha caído un poste de servicios está De La Paz, Electropaz, está Internet, varios servicios que están ahorita realizando el corte eventual nos indican ellos que van a restablecer en el transcurso del día los servicios entonces que no se preocupe la población pero sí vamos a tener una afectación en estas horas al ser un hecho totalmente privado los propietarios tienen que asumir la responsabilidad no es una construcción privada ellos deberían, deben, ellos realizar la demolición controlada el gobierno municipal va a tener, va a dar el apoyo para poder realizar este trabajo pero como municipio y esto al ser particular se le va a notificar al dueño y ellos deben asumir la responsabilidad Estamos en vivo y en directo con una de nuestras unidades móviles en el Centro Histórico de la Ciudad de La Paz, a sede de gobierno nuestra compañera de trabajo, Gridvia Flores, está en el lugar Gridvia, realmente preocupa lo que está pasando y decía yo en un principio cuando presentaba una información que usted reportó un poco más temprano que parece haber cierta recurrencia en situaciones como estas que hasta el día de hoy afortunadamente no han cobrado víctimas fatales pero hay muchas estructuras antiguas de adobe en el centro de la Ciudad de La Paz lo que tiene que ver con este informe de esta casa patrimonial ¿ya se habían notificado a los propietarios sobre la falta de mantenimiento? Así es, gracias Carly, muy buenas tardes nos encontramos justo en el lugar donde en horas de la mañana se desplomó una vivienda patrimonial en el centro de la Ciudad de La Paz pero para ello vamos a hablar con el Secretario de Culturas de la Alcaldía de La Paz Rodney Miranda, quien nos va a informar acerca de las acciones que se ha asumido también a través de la Alcaldía ¿se han notificado a los dueños de esta propiedad hace cuánto tiempo? Bueno, en abril del año 2022 fueron notificados los propietarios de este inmueble a partir de ello hicieron un proyecto de integración patrimonial y eso es importante aclarar a la población a veces la gente dice que siendo dueño de un inmueble patrimonial no se puede hacer absolutamente nada en el inmueble, es falso si se puede hacer, en este caso tenían la autorización para elevar un edificio conservando la primera crujía patrimonial eso es un proyecto de integración patrimonial y este fue aprobado en agosto del año pasado entonces de agosto a la fecha los propietarios no hicieron nada y tampoco hicieron obras preventivas para poder mantener la fachada o la parte patrimonial que correspondía esto les va a ocasionar a ellos que tengan que reponer todos los servicios que se han visto afectados por ello y también van a tener que reponer el muro patrimonial que se ha perdido para poder continuar con su proyecto ¿Otras acciones o sanciones también se van a realizar en contra de estos? Hoy se han firmado actas correspondientes comprometiendo a todos los comprometiendo a los propietarios la reposición de los servicios afectados y también del retiro de los escombros todo esto implica un costo que ellos van a tener que asumir Si bien este es un inmueble patrimonial ¿se puede hacer las modificaciones correspondientes también para evitar este tipo de casos? Si, en realidad no son modificaciones, son integraciones patrimoniales con nuevas edificaciones como aquel edificio que tenemos al frente este edificio que ha mantenido la parte patrimonial pero ha desarrollado una torre por encima esto es una integración patrimonial y es parte de lo que es preservar el patrimonio sin afectar el desarrollo urbanístico del municipio de La Paz Muy bien, le agradezco secretario Bueno, esas fueron las palabras del secretario de Cultura Ronde Miranda, quien hacía referencia de que se había realizado ya la notificación a los propietarios de esta vivienda, de este bien inmueble que es también una referencia patrimonial del centro de la ciudad de La Paz Hace dos años se había realizado esta notificación para que se pueda realizar el mantenimiento correspondiente a este lugar En imágenes podemos observar también cómo quedó el desplome de esta vivienda que en horas de la mañana se registraba y también causó alguna zozobra en la población también que vive aledaños a este sector Cabe recordar que las calles Comercio y Esquina Bueno también están cerradas porque se está realizando también el mantenimiento y el trabajo también correspondiente de los funcionarios de la alcaldía, también bomberos y también distintos funcionarios del servicio eléctrico y de Internet también que se dieron cita en este sector para poder realizar las distintas actividades y poder restablecer también el servicio de electricidad e Internet a los vecinos de este lugar, Carte Muchas gracias, Gritvia Flores, por este informe Esperemos de que situaciones como estas no se repitan porque insisto, hasta el día de hoy solo se hace un recuento material de los daños pero ojalá no, en algún momento exista un peatón o alguien pasando por el lugar y la situación sea mucho más lamentable Gracias, Gritvia, hasta cualquier momento con esta unidad móvil desde la sede de gobierno Hacemos una pausa y al retornar ¿Qué fue lo que pasó hoy? Que provocó tal enfado de la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa Salió de una audiencia en la que no ocultó la molestia que tenía contra la Presidenta del Tribunal de Sentencia que la procesa